Bueno, no sé, mirá, después de ese viaje tan importante que realizó a la cuna de la tecnología, donde están, bueno, los que manejan este mundo digital, por allí seguramente ofertas laborales has recibido y eso nos preocupa bastante. Yo estoy acá, estoy acá, no soy fiel, sigo estando acá, así que por suerte muy lindo tuve la oportunidad de visitar las oficinas de Facebook, de Google, de todos los grandes titanes de Internet, así que bueno, vengo renovado y con algunas ideas. Y me imagino que maravillado también por todo este mundo, ¿no? Impresionante. Pero también se extraña el país, así sea unas semanas afuera, también hay cosas que se extrañan, así que bueno, acá estoy. Está muy bien, está muy bien, nos dejas contentos entonces. Bueno, Sole, tengo hoy para hablar de un evento muy importante que es la semana que viene, que digo, dadas las características del mismo, más que comentarlo como noticia, me parecía bueno hablar como tema central, que es, como se muestra acá en pantalla, el Social Media Day. Social Media Day es el evento quizás más importante del año en Uruguay, relacionado obviamente al mundo de las redes sociales y en donde básicamente su objetivo es poder, a través de distintas conferencias, este año van a ser 14 conferencistas, poder hablar y aprender y compartir temas relacionados a los nuevos desafíos que trae el mundo de los nuevos medios, de los nuevos medios de comunicación asociados a Internet, como pueden ser Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Oradores, debate, intercambio de opiniones y sobre todo lo que se viene, porque esto no para de transformarse. Sí, digamos, cómo ha cambiado el mundo y hacia dónde está yendo en base a estos temas y distintas temáticas, porque los oradores quizás no son todos especialistas del tema redes sociales e Internet, pero sí pueden aportar de distintos lados, como pongo en pantalla, tecnología, comunicación, diseño, educación, e-commerce, partners, tecnopolítica, fútbol, acción solidaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto? Porque hoy el mundo de las redes sociales realmente es transversal a cualquier cosa, o sea, es parte ya propiamente de la vida, nos guste o no nos guste. Totalmente. Ahora vamos a ver algunos pros y también contras del mundo de las redes. ¿Hay contras? Hay contras, hay contras, por supuesto que sí. Este evento, el Social Media Day, este va a ser el tercer año que se hace, yo pongo acá fotos del primer año, en el año 2013, yo fui uno de los oradores, ahí está una foto mía hablando, y lo interesante es, digamos, la cantidad de gente que se interesa por este tipo de temas. ¿Qué tipo de público acudes? Contanos, ¿qué perfil de público? Yo te diría principalmente estudiantes, pero después también muchísima gente que se interesa por saber, bueno, cuáles son las oportunidades en el mundo de las redes sociales e Internet. Entonces, se forma una comunidad bastante heterogénea. Pero yo creo que principalmente hablaríamos de un público de estudiantes. A modo de ejemplo, el año pasado el evento tuvo a sala General Movie, que es donde se hace el evento. Y además, o sea, eso estamos hablando, no sé, de 500, 600, 700 personas. Y además por streaming, es decir, se transmite en video en tiempo real por Internet, el año pasado tuvo 1.000 personas viendo el evento. Entonces, definitiva, es un evento que llega en vivo a 1.500 personas. Pero más pensemos todo lo que hoy está también en el mundo digital. Es decir, en el mundo real, como puede ser un negocio, que tiene un local. Y lo que tiene que ver también con todo el comercio digital. Los medios de comunicación, ni que hablar, diarios, revistas, publicaciones. Todos los rubros hoy tienen su contracara digital. Vos sabés que algo que me parece interesante comentar, y tiene que ver con eso que decís, Sole, es, yo pongo acá fotos de cosas típicas del Uruguay. El mate, el chivito, el tango. Y la realidad es que el nuevo uruguayo, como también se lo titula... Lo hemos debatido. Hoy, también decimos que puede tener dentro de sus características el mundo de las redes. Es decir, cosas que quizás uno las ve como lejanas, que dice, no, todo este mundo de la tecnología de Internet no es característico de los uruguayos. Realmente sí lo es. ¿Y por qué lo es? Porque Uruguay es de los países en la región con mayor conectividad a Internet. Y también, por ejemplo, es el país con mayor cantidad de usuarios de Facebook en relación a nuestra población, comparado con toda América Latina. El otro día salió una noticia que también tenemos la conectividad más barata de América Latina. Bueno, justamente, nos quejamos de un montón de cosas normalmente. Nos mataron ahí con eso. No nos podemos quejar. No, pero por eso, es propio, creo, de nuestra idiosincrasia, pero en términos de tecnología y de acceso a este tipo de medios, ya es característico también de nuestro país. Así que ese nuevo uruguayo no solamente toma mate, le gusta el fútbol, le escucha tango, sino que también es gran, digamos, usuario. Es adicto, porque ahora los teléfonos celulares nos han vuelto a todos adictos a las tecnologías. Voy a hablar algo de eso también ahora. Bueno, ¿para qué sirven las redes? Quizás alguien que está viendo esto dice, pero este flaco está hablando de un evento que no me interesa, esto no sirve para nada. Bueno, ¿para qué sirven las redes? Puede pasar, puede pasar. Bullying. Puede pasar, bueno. Bueno, pongo acá algunas cosas, ¿no? Para estar conectado con personas que conozco, para conocer nuevas personas, para divertirme, para hacer negocios, para contactarme con empresas o con marcas, para ver promociones o nuevos productos, para aprender cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las redes hoy son un mundo de información que lo podemos utilizar de la forma que mejor nosotros creamos. Es decir, no hay un manual de cómo utilizarla, sino que uno lo adapta a sus intereses. Y recién hablábamos de las cosas malas, o sea, ¿qué se le critica a las redes sociales? Yo pongo acá algunas cosas. La adicción que genera, la hiperconexión, el hecho de hasta ir al baño y estar conectado. O sea, ya no hay momento de tranquilidad. La falta de privacidad, los divorcios que generan. Los divorcios que generan me encantó. Me encantó. Eso es un tema que vamos a abordar específicamente, te pido por favor. Bueno, igual la contracara de los divorcios que genera es las parejas que da nacimiento. Que genera, y bueno, pero viste que una cosa lleva a la otra también. Una cosa, claro, porque generas un divorcio con uno y te enganchás con otro. Claro, por eso te digo, todo tiene que ver con todo. Bueno, en definitiva, para ir más hacia lo final, ¿quiénes van a estar hablando? Bueno, en este evento, que es el miércoles 22, son 14 oradores. Voy a mencionar cuatro, no porque sean ni los mejores ni los peores, sino a modo de referencia, Martín Charquero, alguien del mundo de la televisión. Su tema es fanáticos, el fútbol y la audiencia ampliada. Yo sé que va a estar hablando del mundo del fútbol, imagino. Y las redes, mirá qué interesante, porque hay de todo realmente en materia de oradores. Mirá, otro que es un amigo, Guillermo Varela, Ideas Digitales de Uruguay al Mundo. Esta es una persona, Guillermo, quizás de las personas con mayor experiencia en Uruguay, en el mundo de los smartphones, es decir, en el mundo móvil, y con mucha experiencia en negocios. Así que imagino va a estar hablando desde su experiencia de cómo generar negocios a través de Internet. Tenemos otro caso de Sebastián García, las redes sociales como termómetro de la imagen de productos, marcas y servicios. Esos son creadores de tecnología para generar análisis estadístico a través de las redes sociales. Va a ser probablemente muy interesante. Y tenemos acá otro orador que no sé si lo conocés. ¿Estoy leyendo bien? ¿Qué dice? Christian Font, los nuevos diálogos entre las audiencias. Es la temática que no sé si Christian quiere comentar algo. Por supuesto. Señor Christian Font, ¿se puede saber de qué va a hablar usted en el social media? ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡Qué carita, eh! Pregunto. Claro. Bueno, primero es un placer que se me haya convocado para esto. ¡Aplausos! Muchas gracias. ¡Referente! Quería decir que... Vamos a estar hablando sobre el concepto de amistad en el mundo digital y en el mundo real. Sobre cómo algunas relaciones pueden ser muy fluidas en el mundo digital y muy escasas en el mundo real y viceversa. Gente con la que de repente en el mundo real no tenés un gran... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tendemos mucho a definir a las personas por poquitos caracteres. Vos leés algo y decís, este es una basura, o este es un crack, este es un genio y demás. Entonces vamos a ver si podemos ser amigos sin conexión. Muy bueno. Me gusta. Vamos a ver. Me gusta el tema. Yo te voy a ir a escuchar, ¿eh? Me encanta. Atentamente. 16.40 estoy programado. Excelente, me lo agendo. Bueno. 22 de julio, gracias. Esto es miércoles 22 de julio, durante todo el día para quien quiera ir, quien quiera anotarse, el evento es gratuito pero con registro a través de la web. Y también hay un hashtag, SMDUI, que es el que se va a estar utilizando sobre todo en Twitter para seguir la conversación durante el día del evento, sobre todo para quienes no vayan. El resumen de esta columna es, hay mucho por aprender en el mundo de las redes sociales. Muchas veces se menosprecia o se subvalora este mundo de internet y las redes, ¿no? Este es un tema para chicos, para divertirse, para entretenerse. Y realmente puede ser una oportunidad para muchas personas, no solamente de hacer negocios, sino hasta de conocer gente, pasarla bien y aprender. Y trabajar y tantas otras cosas. Hablando de aprender a través de redes, una noticia a la semana. Cada vez más personas están leyendo noticias a través de Facebook. Entonces, Facebook está lanzando una herramienta nueva que se llama Instant Articles, que es para que los medios, sobre todo los medios periodísticos, puedan generar noticias a través de Facebook de una manera cada vez más fácil de ser leída por los usuarios a través de celulares. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se viene? Que cada vez más medios utilicen Facebook para hacernos llegar noticias de una forma fácil de leer. Bueno, Twitter, por ejemplo, es una herramienta para nosotros que estamos en esto de la información genial en el sentido de que todo lo que se genera instantáneamente, los primeros titulares de todo lo que está ocurriendo, primero en Twitter. Primero en Twitter. Incluso antes que las homepages de los propios diarios. Yo te diría... Hay todo un cuestionamiento también sobre eso, ¿no? Ya no se lee toda la primera página con noticias, sino que se va directamente a lo puntual. Es que se está reconstruyendo, creo, la forma de que leemos las cosas, que llegamos a la información. Los tiempos han cambiado mucho porque la velocidad en donde la información surge es instantánea a través de estos medios y con esta jugada Facebook está tratando justamente de competirle a Twitter en ese sentido. Bien interesante. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir. Esto es el 22 de julio lo que planteabas, o sea que cae de la semana que viene, miércoles de la semana que viene, ahí está. Yo voy a estar como presentador en la mañana, así que también voy a estar por ahí recibiendo a la gente. Excelente. Muchas gracias. Pablo, vuela. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más buen día de Uruguay. Gracias.